Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado al instante sobre las últimas y actuales noticias. Disfruto ver. Se han confirmado las afirmaciones de Kerem Bursin sobre Anderchel. Hicieron las paces. Kerem Bursin y Anderchel, que dejaron huella en la agenda de la revista con su amor, se separaron el pasado mes de marzo. Se alegó que los dos habían terminado su relación a pedido de su gerente para que sus negocios no se interrumpieran. Sin embargo, se afirmó que los dos se habían reconciliado en las últimas semanas, y fueron vistos en un lugar en Beikos por la mañana. La noticia llegó de la mano de la pareja que hizo felices a sus fans. Los sueños se han hecho realidad. Ahora llega una nueva serie del dúo. Yo también estoy deseando que llegue. Esta noticia hará muy felices a todos los fans como yo. La amistad de Anderchel y Kerem Bursin, quienes se conocieron en el set de la serie de televisión, se convirtió en amor en poco tiempo, y la pareja anunció su unión durante las vacaciones de Maldivas. El dúo, que dejó huella en su amor en 2021, se separó en marzo pasado. Se alegó que se fueron a pedido de las agencias a las que estaban afiliados para que no se interrumpieran sus acuerdos comerciales. La semana pasada, se hizo un reclamo de bomba. Ha legado ver juntos. Erchel y Bursin fueron vistos en un café en Beikos, Estambul por la mañana. El dúo entró muy sincero al café, tomó café y se fue. De esta imagen se ha hablado mucho. Hice una historia al respecto y dije que estaba seguro de que se habían inventado. Finalmente, la verdad salió a la luz. No se habían separado voluntariamente, y cuando el destino volvió a cruzar sus caminos, no pudieron resistirse el uno al otro. La primera declaración después de este reclamo provino de Kerem Bursin. Bursin, que se exhibió en un evento, dijo, ¿Has hecho las paces con Anderchel? Él respondió, no entremos en ese tema en absoluto ahora. La declaración de Bursin se interpretó como que le dieron otra oportunidad a su relación. ¿Por qué Kerem no negó estas acusaciones? Incluso hicieron esta pregunta en un lugar lleno de gente, y Kerem no negó las acusaciones ni siquiera en ese lío. ¿Por qué realmente están juntos? Mientras hablaba de la reconciliación de Kerem Bursin y Anderchel, un marco de fotos en las redes sociales confundió a la gente. Se afirmó que los de la foto publicada eran Kerem Bursin, y la actriz y cantante española Stephanie Cayo. Resultó que la foto de Kerem Bursin, y la actriz y cantante española Stephanie Cayo tomadas de la mano, que se difundió en las redes sociales, pertenece al pasado. Después de eso, Kerem Yande hicieron declaraciones y todo comenzó de nuevo. Confirmado. Se ha confirmado que Bursin actualmente se está reconciliando con su ex amor Anderchel, dándole a la pareja otra oportunidad para su relación. ¿Estás tan contento con esta noticia como yo? ¿Kerem Yande volverán a rodar un drama juntos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós.